Dios te dice hoy, yo soy tu protector y cuido de ti, de tu familia, tus finanzas y de tu salud. Amado hijo, ¿sabías que tu adversario, el diablo, busca impedir la manifestación de tu bendición? ¿Sabías que a toda costa busca que tú, tus familiares y tus finanzas decaigan? La buena noticia es que no tienes nada que temer. Yo soy tu protector y cuido de ti, de tu familia, tus finanzas y de tu salud. Recuerda lo que digo en mi palabra. Solo yo puedo librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubriré con mis plumas y bajo mis alas hallará refugio. Mi verdad será tu escudo y tu baluarte. Hoy quiero recordarte que yo soy tu protector y cuido de ti en todo momento. No hay nada que te pueda suceder sin que yo lo sepa. Y siempre estaré atento para brindarte mi amor, protección y cuidado en cada área de tu vida. Yo cuido de tu familia, hijo mío, velando por su bienestar y su protección en todo momento. Aunque puedan presentarse desafíos y obstáculos en el camino, siempre estaré contigo para brindarte sabiduría y discernimiento en cada decisión que tomes en relación a tu familia. También cuido de tus finanzas. Conozco cada necesidad y cada situación financiera que enfrentas y estoy siempre listo para brindarte el apoyo que necesitas. No tienes que preocuparte por el futuro, porque yo tengo todo bajo control y proveeré para ti de acuerdo a mis riquezas en gloria. Así mismo cuido de tu salud, conozco cada detalle de tu cuerpo y estoy siempre atento a tus necesidades y preocupaciones. Confía en mí y no temas, porque yo soy el Dios que sana y que restaura y siempre estaré contigo para brindarte la salud y la fortaleza que necesitas. Recuerda siempre, hijo mío, que eres amado y valorado por mí. No importa lo que hayas hecho en el pasado ni lo que enfrentes en el futuro. Yo estoy contigo en cada momento y siempre te sostendré con mi mano poderosa. Confía en mí y deja que mi amor te guíe hacia un futuro lleno de bendiciones y de victorias. Así que no importa lo que enfrentes en la vida, recuerda que siempre estaré contigo como tu protector y defensor. Confía en mi amor y en mi poder y deja que mi presencia te guíe hacia la victoria y la paz que solo yo puedo brindarte. Querido amigo, hoy quiero recordarte que Dios está siempre ahí para nosotros. Él es nuestra garantía y nuestra seguridad, nuestra fortaleza y nuestro alto refugio. Medio de las dificultades podemos vivir confiados en Él porque Él nos mantendrá a salvo y protegidos. Si permanecemos en Él, podemos confiar en que ningún arma forjada en nuestra contra prosperará. Todo lo que quiera venir a atacarnos tendrá que salir huyendo, porque el poderoso vencedor está de nuestro lado para protegernos y salvarnos. La libertad y la victoria están solo a la distancia de una oración llena de fe. Por eso, te invito a que clames a Él, a que deposites toda tu confianza y tu esperanza en Él. Si aprendemos a descansar en Él, jamás seremos defraudados. Nuestros temores y nuestras angustias desvanecerán y empezaremos a vivir la vida como valientes hijos de Dios, sabiendo que todas nuestras batallas en Él están ganadas. Dios te invita en este momento a invocar su nombre porque solamente Él es nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro castillo y nuestro libertador. Te animo a confiar nuevamente en que Él es tu escudo, la fuerza de tu salvación y tu alto refugio. No vale la pena seguir en donde estamos, creyendo que estamos solos en medio de las dificultades. Es tiempo de levantarnos en fe, de tomarnos de su mano y caminar nuestra senda llenos de valentía, sabiendo que todo lo podemos si permanecemos en Aquel que nos fortalece. Recuerda siempre que Dios está contigo en cada momento y en cada situación. Él es tu protector, tu defensor y tu amigo fiel. Confía en Él y deja que su amor te guíe hacia la victoria y la paz que sólo Él puede brindarte. No permitas que el miedo o la incertidumbre te detengan. En lugar de eso, levántate en fe y confía en que Dios tiene todo bajo control. Él es el dueño del universo y el creador de todas las cosas. Y nada puede resistirse a su voluntad. Te invito para que tomemos este tiempo en la presencia de Dios para exponer delante de Él todo aquello que en este día nos carga. Él está aquí para nosotros. Clamemos delante de Él confiadamente porque Él está ahí para escucharnos, para protegernos y para salvarnos. Oremos. Querido Dios, hoy me presento delante de tu presencia para adorarte y alabarte. Eres el creador del universo y el dueño de todo lo que existe. Eres nuestro protector y nuestro defensor. Cuida de nosotros en cada paso que damos, en cada área de nuestras vidas. Gracias te doy por ser mi padre bueno y mi sustentador. Siempre has estado a mi lado, guiando mis pasos y jamás has permitido que mis pies resbalen. Tu cuidado, mi amado Rey, ha sido como el de un padre con su hijo, con tanto amor y tanta paciencia. Por eso, no me queda más que bendecir, exaltar tu nombre y depositar en ti toda mi confianza. Señor, te pido que nos protejas a mí y a mi familia. Cuida de nosotros en todo momento y en todo lugar. Protege nuestra salud, Señor, que ningún mal nos toque y que estemos siempre llenos de fuerza y de vitalidad. Cuida de nuestra finanza, Señor, que nunca nos falte lo que necesitamos y que siempre tengamos lo suficiente para vivir dignamente. Señor, también te pido que cuides de aquellos que están pasando por momentos difíciles, aquellos que están luchando contra enfermedades, aquellos que están sufriendo por la falta de recursos económicos, aquellos que han perdido a seres queridos, que tu mano protectora los cubra, Señor, y que tu amor los sostenga en todo momento. Pido, Señor, que nos enseñes a confiar en ti en todo momento, que aprendamos a depositar en ti toda nuestra confianza y nuestra esperanza, sabiendo que eres nuestro protector y nuestro defensor. Señor, que no permitamos que el miedo o la incertidumbre nos detengan, sino que levantemos nuestros ojos a ti, sabiendo que eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. gracias por tu amor, gracias por cuidar de nosotros en todo momento, que tu presencia nos guíe y nos proteja, que tu gracia nos sostenga y nos haga fuertes en todo momento. Tu palabra sea nuestra guía y nuestra luz, y que tu amor nos rodee y nos llene de paz. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Quiero agradecerte a ti, querido amigo, por tomarte el tiempo de escuchar este devocional. Espero que haya sido una fuente de inspiración y motivación para tu vida. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales para que puedas estar al tanto de todo nuestro contenido y recibir aún más bendición para tu vida. También, te animo a que compartas este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan ser bendecidos por las palabras de Dios. Bendiciones. Amada comunidad, estoy muy feliz de compartir nuestro más reciente libro, Carta de Dios para ti. Una colección de 30 cartas llenas de amor y que, como si hubieran sido escritas con el puño y letra de papá, te revelarán su carácter tierno y compasivo. Este libro es el resultado más ferviente de amor que el Espíritu Santo ha puesto sobre todo nuestro equipo y cuya revelación escrita en cada página impulsará con mucha fuerza tu relación personal con Dios. Dice el Señor en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 23, Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Carta de Dios para ti es esa oportunidad para escuchar el consejo del Señor y deleitarse en su corazón. Si aún no lo tienes en tus manos, te dejaré el link en nuestra biblioteca virtual en Amazon.com para que puedas adquirirlo. O déjame un comentario para que podamos darte toda la información que necesitas. Bendiciones. Bendiciones.